Ahora eres tú el que te da el golpe de pecho de que tú no tienes nada que hablar conmigo porque yo soy parte de lo que los separa. No, 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 no. Lo que separa al pueblo cubano es el partido comunista, ese al que tú le vas a pagar tus dólares allá. Ese que tiene hoteles donde el pueblo cubano no puede entrar, no puede ir y no puede comer. Mientras tú te quedabas, ponme la foto del hotel. Mientras tú te quedabas en este hotel maravilloso, por esa puerta del hotel, pasaban madres con niños para la escuela por la mañana. Que esos niños iban sin desayunar. Y te pregunto yo, ¿y qué pasa con ese pueblo que no puede entrar a ese hotel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los culpables de los que separan a ese pueblo y tienen algunos descarados como tú que se pueden quedar en el hotel y otros infelices como el pueblo cubano de a pie que no puede ni siquiera saber ni tomarse una foto en el lobby? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Tiger? Bueno, yo no sé qué pasa con el pueblo, pero yo te voy a decir lo que va a pasar contigo. Y es que las restricciones de la OFA, sí, la OFA, la oficina de activos que tienen que ver del Departamento del Tesoro y que tiene que ver con los países extranjeros. ¿Sabía usted, y si no lo sabía, busque Cuba en Miami con este artículo maravilloso que ha escrito Alejandro y que ha publicado Alejandro? ¿Sabía usted que toda persona, residente, ciudadano o incluso negociantes que tengan cualquier tipo de negocio en Estados Unidos, cualquier tipo de lazo con Estados Unidos, tiene la obligación de cumplir las leyes federales de la OFA? ¿Sabía usted que esta foto en la puerta de este hotel, sancionado por la dicta, por la administración norteamericana, porque representa el lavado de dinero y representa el enriquecimiento de gaviota y de los militares? ¿Sabía usted que por esta foto a usted le puede llegar una multa de 150 mil dólares fácilmente? Porque además no es la primera vez que tú te quedas en ese hotel, que tú especulas con ese hotel. Yo pensaba que era solo los ciudadanos americanos, y gracias al artículo de Cuba en Miami, recordé que no, que todos y cada uno, los que viven, los que residen, los que nacieron, los que tienen negocios e intereses en Estados Unidos, están bajo las leyes norteamericanas y tienen que responder a las violaciones de ellas. Entonces, yo le comunico a todos, lo hago público para que se entere el tanque manteca, que la próxima carta a la OFAC lleva incluido su nombre, el de Lenier y el de muchos otros que han estado en Cayo Santa María siendo residentes de Estados Unidos. La OFAC va a tener mucho trabajo. La OFAC todavía no da abasto para responder a los pedidos de sanciones contra Tito el Bambino y contra Tekashi 69 y contra otras personas que estaban incluidas en la carta. Bueno, pues a partir de la semana que viene, comenzamos a enviar las cartas para que sancionen al Tiger y para que sancionen a todos los que allí estuvieron. Es sencillo, caballero. Las leyes existen. Lo único que tenemos que hacer es que se cumplan. Ahí te lo dejo, Tiger. Si te dan diarrea, si te da un malestar, si te da un devaneo cuando llegue el cheque de la multa, cuando te llegue el requerimiento de pagar una cifra X que decidan las autoridades de acuerdo a la violación en cuestión... Let's go. Let's go. Let's go. feto. Let's go.